Edimburgo será la calle y se transforma para acoger hasta el próximo 26 de agosto a miles de artistas internacionales que darán forma a espectáculos de danza, música, comedia y artes visuales durante el Festival Internacional y el Fringe. Mientras que el primero ofrece una programación centrada en la danza, la música clásica y el teatro en los escenarios más prestigiosos de la ciudad, como el Palacio User Hall, el segundo tiene un carácter más desenfadado, pues su fuerte es la comedia y su género estrella el stand-up. No obstante, ambos tienen la habilidad de cambiar la fisonomía de Edimburgo. Sus calles principales dejan prácticamente de ser transitables para convertirse en escenarios improvisados de funciones teatrales, actuaciones musicales o de malabares que buscan atraer la atención de un público desbordado ante la inabarcable oferta de actividades. Nacido en 1947 como un evento alternativo al reconocido Festival de Edimburgo, que también surgió tras la Segunda Guerra Mundial, el Fringe se ha consolidado como el certamen de la comedia en el mundo anglosajón, por lo que atrae a muchos jóvenes que buscan la oportunidad para que sus carreras despeguen. Durante todo el mes de agosto, esta ciudad acoge una decena de festivales, ya que además de sus dos más conocidos, alberga el certamen de bandas militares, el del libro, el de la televisión, el de jazz o el de gastronomía.